hola mundo cómo están yo soy flor bienvenidos a mi canal el día de hoy son las 7 de la mañana es tempranito no hace calor todo está rico y les vengo a presentar lo que se llaman las garnachas vamos a ver cómo se hacen estamos con mi hermana anet y prima monce mi hermano paco mi mamá y mi tío rafa como ya han visto en vídeos anteriores nosotros siempre vamos a la estación a comer es una tradición que se quedó desde que pasaba el tren aquí en soledad de doblado pero justo hoy venimos a donde hacen las garnachas aquí se prepara todo y se lo llevan a la estación que es la tradición que se quedó desde hace muchos años ahorita va a venir la dueña vamos a ver si la podemos entrevistar para ver qué nos cuenta esto es familiar así que vamos a ver desde dónde empezó buenos días cómo está oiga ahorita bien qué bueno cuántos kilos de cebolla pica dependiendo pero ya ni le hace verdad ya no llora oigan pues ya estoy con doña rosa aquí anda cuando ustedes van a la estación doña rosa la que siempre nos va a recibir y que garnachas vende doña rosa normales chile seco del frijol y picadas verdes cuánto tiempo tienen ya veniendo a ver más toda la vida ya ha sido desde que desde su abuela y siempre aquí para donde inicia todo desde que empiezan a hacer las ganas pues hacerlas a preparar todo como las 5 de la mañana y ahorita son las 8 y ya tienen todo avanzado pero vamos a entrar como lo hacen vean acá están prendiendo la la lumbre y aquí es donde hacen las tortillas vean y aquí es donde empiezan a armar todo vean tienen todas las salsas esta es la normal ¿no? la salsa normal y esta es la de chile seco ¿no? ¿todas son normales? ya de cuello sigue la de frijol y la de chile seco más o menos cuantas garnaches hacen al día nunca las hemos contado ¿no? pero son miles me imagino pero esta como esta esto de duro ya yo creo que ya no vamos a llegar a hacer de 500 ya esperemos que sí ha estado pesado no se vende igual ya si no y esta es la pasta para ponerla a las verdes ah eso es para las verdes la carne ¿y todas son familias? todas las personas todas familias todas familias oigan pues lo que me dice doña Rosa es que todas las personas que trabajan aquí son familias son hermanas cuñadas me imagino entonces es algo muy muy familiar muy tradicional de aquí de donde las enchilan la pasan acá en los comales vean acá fríen y doña Rosa me dice que ella es su cuñada menos diez buenos días doña Rosa me imagino que cada quien tiene su rol o todo mundo hace de todo aquí las cojillas son las encargadas de ferén ajá y acá de enchiladas y allá afuera pues ya en temprano preparamos unas pocas de cosas va dos veces verdad la estación en la mañana y en la tarde ¿en la mañana a qué horas va? en la mañana a las nueve hasta las nueve ¿hasta las nueve? de las nueve a dos de la tarde ¿y en la tarde? en la tarde de siete a diez de la noche ¿y aquí en su casa desde que hora tiene el servicio? aquí empieza como a las ocho las ocho de ocho esta en la mañana depende como se si no hasta las diez y media y cuando se ve la estación igual siguen vendiendo aquí o aquí cierran? aquí hasta el tres lados ok mundo pues les voy a dejar en la dirección la casa, bueno la fábrica de las garnaches para que vengan a visitar a doña Rosa y a su familia y de igual forma pues la estación que ya es muy conocida así que vamos a seguir viendo vean ya después de que las fríen las meten aquí en estas bandejas con bolsas para que se mantengan calientitas gracias así está bien, así está bien oigan pues ya doña Rosa me invitó unas garnachas que si ustedes son de Ciudad de México muchas veces cuando les digo garnachas piensen en toda la fritanga que hay allá pero no aquí la garnacha es esto es tortilla con un poco de salsa, carne, cebolla y estatuado frito así que vamos a probar esto y un café es lo más rico que pueda haber en el mundo por las mañanas el café y por las tardes un agua de jamaica de verdad no se pierden de nada es la mejor comida del mundo o sea es lo más rico del mundo las salsas desde que ahora las hacen? ya temprano, en cambio tenemos que poder pararnos temprano para ir haciendo pero si las salsas cuando las hacen ya dura para todo el día no? si estas ya es igual para el día tarde porque luego está muy caliente el tomate y eso y pues nada mundo ya vieron más o menos como se hacen las garnachas obviamente no podemos exhibir todo porque no queremos que nos piraten la reja cabrera maña Rosa son muy famosos los garnachas aquí en soledad así que pues vamos a lo que venimos vamos a desayunar así que vénganse a la mesa bueno pues aquí está mi tío Rafa si no lo conocen es hermano de mi mamá para los que preguntan que por qué no sale la familia de mi mamá si sale pero es que no se las presento tío Rafa ¿se acuerda desde cuando viene usted a la estación a comer? no me acuerdo tiene muchísimo tiempo pero venían en el tren y ahí pedían como era el asunto salían ellas andaban en toda la orilla del tren en la estación andaban con su charola de galmachas ofreciéndole a la gente pero se subían al tren o nada más? por las ventanillas y algunas y se subían se subían en la siguiente estación se bajaban y volvían a regresar en otro tren oigan hay un vídeo que anda circulando ahí en facebook voy a ver si puedo bajarlo para enseñárselos que cuenta la historia de aquí del tren de soledad y de cómo la gente antes pues venía a la estación comía así como dice mi tío ellos ustedes viajaban a México ¿no? sí y ahí es donde comían o desayunan nos depende el horario porque si íbamos temprano pues sí desayunaban las noches pero si era en la noche bueno a las seis de la tarde sí también la verdad sí también en la tarde eran las noches pero no hay para desayunar ¿no? no 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 están picocitas picón estaba enojada hasta aquí se lo salta y no 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 sí y no no ni Y ella decía, ¿café? ¿Quiere café? ¿Quiere café con leche? ¿Café con leche? En el tren, ¿verdad? Nos dice mi mamá, así de siendo en el tren, y nosotras así de, no sabemos, nunca nos subimos al tren. ¿A mí me llevaste en el tren de chiquita o no? No. O sea, ¿se cerró el tren antes de que yo naciera o cuando yo nací? No, pues sí había, pero tú sí que haces en el tren, ¿no? No, pero digo que en la estación yo tenía 8 cafés. Al 8, pero no, no me cago. No, nunca viajé en el tren. No, no viajaste en el tren. Mi máximo tren es el metro. Sí, pero cuando no subíamos, sí, me quedó en gracia la vez que todos iban con su... Pero que en vasitos, ¿no? De plástico, ¿cómo te lo servían? En... de UNICEL, ¿verdad? De UNICEL. ¿Ya quedó? Servido. Y era el primer intento. Provechita si están comiendo. Miren, le trajeron a mi mamá esto. ¿Qué? Pues ya sabemos que son huevos hervidos, pero ¿cómo lo conoces, mamá? Iros, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Cartuchos. Ah, cartuchos. ¿Por qué cartuchos? Pregúntenle a la señora, porque yo la verdad... Así le apodan. Ajá, cartuchos. ¿Por qué cartuchos, mamá? Sí, ¿por qué serán cartuchos? Yo creo que porque avientan gases duro. Avientan gases duro. Se disparan los garros. Dicen cartuchos. ¿Pero qué? ¿Por los tiros que tiran? Será. Es la dinamita. Y ya que preparan todo, lo ponen acá en la camioneta para llevarse a la estación. Ahí van los garnotes ya. Voy a meterlas ahí. Y ya está listo, doña Rosa, véanla. ¡Vamos, señora Moni! ¡Adiós, mamá! ¡Aprovecho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por todo, ¿eh? ¡Lista, doña Rosa! Muchas gracias por todo. ¡Que venda mucho! Ven, allá se va. Así también me pedo. Oigan, de aquí no se ve, pero está pasando el tren. Entonces, igual ya se fueron ahorita para la estación. Sí, son para llevar. Muchas gracias por todo, que vendan mucho, cuídense mucho. Gracias, que vaya bien. Muchas gracias por todo, cuídense mucho. Hasta luego. Y pues nada, mundo, ya salimos. Así que, vámonos. Ven mis cabellos. Está lloviendo, bueno, poquito. Está brisando. Está el chipichipi, pero se agradece. Y el clima está muy, muy rico. Así que hoy van a descansar los ventiladores. Y pues nada, mundo, ya llegamos a la casa. Ya todo mundo se fue a hacer sus cosas. Mi mamá se quedó en una junta. Mi tío ya se fue a su casa. Y pues Anet y Monza se quedaron con Jorge, su novio de mi hermana. Así que hasta aquí vamos a dejar el video. Vamos a ver qué otra cosa hacemos. Nos vemos en el siguiente. Y si no están suscritas, por favor, suscríbanse a mi canal. Les dejo igual mis redes sociales en la cajita de información para que me sigan. También la cuenta de Facebook de las Garnachas Palafox, que fue a donde fuimos ahorita. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.